Creo que no Me... Me voy a comprar uno Pero por ahora es que ya te digo O sea, voy Como me sé mover Tumbado Pequeño Te he dado aquí Hola Pero lo siento Lo siento No me gusta ver a los Sí, yo Les podría comentar A ver si me meten la animación De De tener humanidad O sea, de cuando se Cuando están sufriendo Matarlos Con delicadeza Para que no sufran Porque la alternativa que tienes Aparte de que te hace perder calidad Otro caballo Otro caballo Ahí tiene que haber algo Os estoy escuchando todo el rato Cabrones ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Míralos. Como lo sabía. Claro, pero no puedo hacerse. Míralos. 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 No Sí Mierda ¡Puta! Yo, por desgracia Como fan del primero Te digo que No es la primera vez El primer Red Dead, digo O sea, el Red Dead siempre ha sido El juego que utilizaban Para Luego sacarle cosas Para el siguiente GTA Porque hay un montón de Cosas del primer Red Dead Que luego terminaron en GTA 5 Coño Hola, ¿qué tal? Saludos Saludos de De parte de Tu ruso todavía no médico favorito ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Vamos aquí ¿Es un bicho? Ah, no, vale Eso es un Eso es un bicho Pero bicho literal Luego, hubo una época, tío Que yo me dedicaba a cazar así En primera persona Por la experiencia ¿Sabes? De ir así De hacer pa Una pena Que la cámara sea más inmersiva Pero al resto Le cagues por completo La Inmersividad Porque se vea Falsísimo Desde El punto de vista De otra gente Si no Yo personalmente Rolaría en primera persona Porque me flipa Vale Tú vas a ser mío Esos son caballos ¿No? Sí Tengo unas ganas De conseguir el fusil Solo para hacer Pa, 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 pa Dime por favor Que puedo llevar una más Ahí está la cosa Ahí está la cosa Yo por eso no uso la Yo por eso no uso la La primera persona, tío Bueno No, a los animales grandes no En plan A los ciervos Al coyote sí Vamos, no sé cómo lo tendrán Escripteado Aquí Pero al menos en el online El fusil sirve para cualquier tipo De animal Que pese Más de X Porque si disparas Un conejo Obviamente Lo revientas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero quitando eso Hola, ovejita Hola, ovejita Vale ¿Se ha caído otra vez? No jodas ¿Cuál? ¿Pago de dar cuenta? Hay dos comisarias en Blackwater Ah, bueno La comisaría original Y lo que es la cárcel, ¿no? ¿Lo daré por hecho? Porque la comisaría original En Red Dead Está aquí En plan Red Dead 1 En el 2 No me acuerdo Ya estoy estresado Voy a Blackwater Tengo una pasta Voy a Blackwater, pero ya Pero se está cayendo Red Dead en estos días Por algo en concreto En plan Ahí ¿Está pasando algo? Actualizaciones o algo A mí se me ha actualizado el Rockstar Launcher Ya tres veces, ¿eh? O sea, ayer Ayer por la noche Y hoy Vamos a ver ¿Cómo vamos a ver? Bien ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? Y hoy Vamos a ver Bien Hoy Ayer O sea, ya va pasando Ya tiempecito Algo tiene que estar ahí Trastocando las cositas Desde Rockstar Y no se cae RTEM Se cae lo que es el conjunto De cosas de la gente De XF No, de CX Se cae por completo O FIFEM también se cae Por ejemplo No, de CX 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 ¿Cuánta comida tengo? No, de CX No, de CX No, de CX No, de CX Gracias por ver el video. Vale. Ven a investigar a ver si encuentro... Porque es que me suena que yo vi una zona para estudiar. Voy a ver si la vuelvo a encontrar. ¿Por qué tengo un montón de diversión acumulada? Y no me acuerdo dónde era. Creo que era en la zona de trabajo. ¿O no? No lo sé. Voy a mirar. Voy a dejar el caballo por ahí. Voy a dejar el caballo por ahí. Voy a dejar el caballo por ahí. Eso es. Vale. 25 dolores. Tengo que meter. Tuquita. Va a meter los 4 dólares que te faltan. Y te quedas con el dinero. ¿Qué vas a conseguir ahora? Tenemos 11 de comida. Ahí solamente en... Cabrones. ¿No dejéis un conejón muerto ahí? No. ¿Qué? Mierda, es verdad que este poste no funciona Eh, bueno Pues ahí se queda el cavar Cavar es buena, es buena gente Tendemos la carne cruda Y los corazones Y ya tenemos 10 pavos Es una mierda Pronto, pronto ese será mi oficio Yo tengo mi pregunta ¿Esto es De alguna cosa concreta? ¿O esto es para todo el mundo? Porque yo entro aquí como Pedro por su casa Pero no sé No sé si puedo ¡Nadie! Otra la puerta por si acaso Esto es una armería Esto es un campamento Ah, esto es público Vale, vale Cazador Faltan 4 Vale, o sea El iconito ese Tiene que estar a tope Comprendo ¿Por qué? Shit Ahí, vale Esa cebra Es de esa persona seguramente Ay, yo Vale, mejor Casi me desestreso un poco Y hablamos de tranquileo Hay que decir que hizo el personaje guapete O sea, Iván tiene un toque Eso me lo tenéis que dar 40 minutos estuve Haciéndolo De hecho tiene hasta sombra de ojos Para enfatizar la mirada Eso es un truco que os doy, gente A la peña que os mola rolear Sí al maquillaje Poner sombra de ojos Que si no Parece que tenga problemas en la vista Sombra de ojos al 10% Gente Porque le crea sombra Al personaje Si os fijáis Le veis a la mirada Y tiene un algo Pues ese algo Es brilli, brilli Básicamente O sea, la gente tiene mucho miedo A darle A ponerle maquillaje Porque creen que siempre queda mal Y que va Justo todo lo contrario Básicamente O sea, yo por ahora Este personaje va de De negro Pero por la historia que le puse O sea, este personaje Tiene lore interno O sea O sea, por si Por si no se nota por el apellido Este personaje es ruso ¿Sabes? Viene de la Rusia De Del 1800 Mucho Que Que tenía un toque Bastante Bastante Oscurete Luego después De la revolución rusa Es cuando Se llevaban más los colores Pero mi idea Es que a lo largo De los meses Evolucione el personaje Aquí Es que se llevaban los colores 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 Que se llevaban los colores